Chiquis Rivera disfrutó de su cumpleaños, lo estuvo celebrando recientemente en el Cabo San Lucas de Baja California donde estuvo disfrutando de un conjunto de mariachis, de comida, una animada celebración definitivamente un momento muy especial para ella que siempre le ha gustado disfrutar de su cumpleaños a través de su cuenta de Instagram ella estuvo compartiendo ciertos detalles de algunos momentos que vivió en esta celebración de su paso por México donde pues posteriormente también estuvo publicando algunas felicitaciones que recibió a través de esa vía donde todos sus amigos, donde todas sus personas cercanas, seguidores también se hicieron sentir en ese día tan especial y pues que muchos de ellos también la felicitaron por su nueva pareja justamente por Emilio Sánchez que es el profesional de fotografía que se encuentra con ella actualmente ella en sus publicaciones recibió una felicitación muy especial por parte de él que decía salud por mi paz y la luz de mi vida y mi amor feliz cumpleaños mi dulce alma así pues le felicitaba el amante de la cámara lo escribía junto a una galería de fotografías donde se puede ver a la hija de la recordada Jenny Nivera en una de las publicaciones en particular estos tortolitos aparecen más enamorados que nunca y es que ellos ya no tratan de ocultar absolutamente nada esta relación pero también a través de su perfil chiquis no dejo de agradecer a todos sus seguidores estamos hablando más de 4 millones de seguidores que de alguna manera también se hicieron sentir en este día tan especial quienes la han apoyado todo el tiempo quienes han estado allí incondicionalmente con ella y ella pues también colocó una publicación donde decía hoy celebro la vida, el amor, la paz y el futuro le doy gracias a Dios y a mi madre por traerme al mundo y por haberme dado la oportunidad de amar y haberme dado la oportunidad de ser amada hoy me siento feliz así lo decía Chiquis Rivera me siento plena, me siento renovada y llena de fortaleza los quiero pues esta fue la publicación que oficialmente colocaba Chiquis por su cumpleaños por otra parte también Chiquis recientemente estuvo rompiendo el silencio sobre toda esta polémica que pues está envolviendo a su familia recientemente todos los inconvenientes que hay por el tema de la auditoría por el tema de la herencia de su mamá y pues ella dice que sobre todas las cosas ella siempre ha querido a su familia siempre va a estar apoyando a su familia y fue una manera de mantenerse digamos al margen de la situación dice que tiene una buena relación con todos así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre el día junto a nosotros aquí en Famosos al Día ¡Gracias! ¡Gracias!